Como muchos caballeros, fracasé en muchas relaciones con las mujeres, viví muchos rechazos, insistí innecesariamente, perseguí desesperado, hice el ridículo y fui un payaso con ellas. Pero después de todos esos golpes y fracasos, logré aprender 5 verdades duras que potenciaron mi mentalidad masculina, al punto de que ahora sé cómo afrontar cada situación con ellas sin perder la cabeza, sin complicarme y con total control y firmeza. Te seré sincero, esas verdades que aprendí en su momento me olieron demasiado porque tenía una venda en los ojos que no me permitía ver la realidad con ellas y eso hacía que todas esas mujeres tuvieran el permiso para hacer y deshacer conmigo sin importarles mi autoestima. Y es por eso caballeros, que en este video quiero hablarte sobre esas verdades que te permitirán quitar la venda de los ojos y lograr que también potencias mucho más tu mentalidad masculina. Este video te servirá en cualquier situación de tu vida, no importa si ahora no estás enfocado en las mujeres, es indispensable que lo aprendas, no importa. Si estás en la mejor relación del mundo, también es muy importante que lo aprendas. Así que ponte cómodo o aprovecha para escuchar esto mientras haces ejercicio o alguna responsabilidad porque vamos a iniciar con la primera verdad, que fue la que más impacto tuve en mi vida. Primera verdad dura. Cualquier mujer puede salir de tu vida en cualquier momento. Ámate a ti mismo y aprende a disfrutar de tu propia compañía. Te volverás más poderoso de esa manera. Siempre estuve sumergido en la mentalidad de víctima y de dar lástima cada vez que una mujer se iba de mi vida o perdía el interés. Estaba en una época oscura en la que solamente hablaba con mis pensamientos y me decía ¿Por qué a mí? ¿Por qué si fui leal y estuve pendiente de ella? ¿Por qué me dejó en visto y no me volvió a responder? ¿Será que hice algo malo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Podían pasar meses y seguía atormentándome pensando ¿Por qué se fue en mi vida? Jamás creí que se podía ir si la traté muy bien. Después de tantos años de víctima, de perder energía y tiempo buscando un porqué simplemente entendí que cualquier mujer puede salir de tu vida en cualquier momento por más que hagan las cosas bien o mal, por más que seas el hombre perfecto si ellas desean salir de tu vida, lo harán. Por eso caballero, no te mates la cabeza en el momento que ellas se quieran ir o te rechacen. No busques explicaciones, no estés analizando si lo hiciste mal o bien. Suena fuerte esto, pero muchas veces nos hacen sentir culpables para poder tener una excusa de irse. Ah, es que él me descuidó, entonces me sentí muy sola y por eso recurrí a mi compañero de trabajo. Ah, es que él mantenía ocupado, entonces me fui con Juanito porque él sí está disponible y me trata como una reina. Si tú eres consciente de que estabas haciendo las cosas bien, no a la perfección, porque nadie es perfecto, y ella se va de tu vida igualmente, no pierdas la cabeza, sigue tu camino. Ya si tú sabes que mantenías cometiendo muchos errores, eras una persona dañina, no te hagas la víctima. Si esa mujer decidió respetarse e irse de ti, no le eches la culpa. Toma responsabilidad de tus actos. Si en estos momentos estás en una relación o próximamente, si entras a una, no te sientas mal por asimilar esta verdadura. No lo veas como que algún día te va a dejar y se va a ir. Esto no se trata de verlo por un lado de pesimismo. No vayas a pensar en, ah, como algún día se va a ir, entonces ¿para qué me esfuerzo por mejorar la relación? Mejor me relajo y hago lo que se me da la gana. Total, ella algún día se va a ir. Ese enfoque es totalmente erróneo. Totalmente de cobarde. El verdadero enfoque es seguir construyendo una gran relación, crecer y mejorar juntos para poder ofrecer una mejor versión. Y así cada día sea más sólido eso que tienen. Por eso siempre entiendan que si ella se llega a ir, por las razones que sea, tú lo vas a asimilar con carácter y firmeza. No te vas a derrumbar y tirar al precipicio. Vas a tener una mentalidad tan fuerte que con ella o sin ella serás una bestia que va por su propósito fuertemente, que vas a seguir disfrutando de tu vida. De cualquier forma te vas a volver un hombre poderoso. Así que caballero, si esa mujer que estás conociendo perdió el interés por ti, no te preocupes. Tú sigue enfocado en lo tuyo. Ella tendrá sus razones de por qué se fue. Pero no importa. No pierdas tu norte. Sigue trabajando fuertemente y disfrutando de tu propia compañía. Esta verdad dura, aparte de que te va a quitar la venda a los ojos, va a lograr algo más importante. Te quitará muchas cadenas que impedían que potenciaras esa mentalidad masculina que tanto promuevo en este canal. Una vida de paz y tranquilidad donde practicas el arte de no complicarse por ninguna. Segunda verdad dura. Sabes que vas por buen camino cuando en lugar de gastar dinero en mujeres que no te quieren, lo inviertes en tu ropa, gimnasio, productos de aseo e invitaciones a tus padres. Casi todos los hombres hemos pasado por una etapa en la que queríamos impresionar mujeres con dinero. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las principales fuentes de poder para atraer es con dinero. Pero había mujeres que, por más que las tratabas de impresionar, invirtiendo en mejores citas, los mejores regalos, no caían en nuestros brazos. Y decíamos, ah, no quiere caer, entonces vamos a presumir más nuestro dinero para que sepa que soy el hombre que necesita. Y aunque seguíamos gastando, esa mujer nos seguía rechazando. Y al final, después de tanto intentarlo, se iba en los brazos de otro hombre. O también muchos tuvieron una etapa donde ya su mujer estaba perdiendo el interés. Y para recuperarlo, nos endeudábamos comprándole todo lo que a ella se le antojaba. Y de igual forma, se iba. Al punto que voy con esto es, cuando una mujer no te quiere, por más que le bajes la luna, no te va a corresponder esa mujer que estás persiguiendo por tantos meses. Otro podría tenerla sin poner ningún esfuerzo. Duele saberlo, pero te quitará la venda de los ojos. Y esto es una verdad que me volvió a entender. Porque ella había gastado mucho dinero por tratar de ganar la atención de mujeres que no me querían. Así como yo también, hay muchos hombres que pasaron por esa etapa. Por eso, discúlpame por lo que te diré, pero es necesario para que te quites la venda de los ojos. Una mujer cuando ya no te quiere, no hay dinero ni esfuerzo que pueda impedir para que no se vaya de tu vida. Solo hay una única forma de lograr que ella recupere el interés. Y es el poder del silencio. Pero este poder es todo lo contrario a gastar dinero y esforzarte. Es prácticamente hacer que sea invisible en tu vida. Si deseas que te explique cómo lograr este poder, tengo un vío en la membresía del Búnker de los Caballeros donde te enseño cómo hacerlo. Pero de resto, no te recomiendo para nada gastar dinero y esforzarte. Mejor ahorra ese dinero que tenías pensado gastar para ese peluche gigante. O en ese anillo super fino para que no pierda el interés. Y mejor inviértelo en ropa nueva para ti. Y inscríbete al gimnasio. Cómprate los mejores suplementos. Invierte en productos de aseo que te mantengan fresco y oliendo bien. Ese perfume que tanto has aplazado por andar gastando en mujeres. Es hora de que lo compres ya. O ahorra para invertir en ese emprendimiento que tanto sueñas. A tus seres queridos, como tus padres, invítalos a cenar. Invítalos a conocer alguna ciudad. O llévalas a algún detalle. O a ese hermanito o primito pequeño que tanto quieres. Regálale ese juguete o ese juego que tanto desea. O si ya estás endeudado, enfócate en pagar todas esas deudas. Y deja de gastar dinero en esas que solo te miran con desprecio. Tercera verdad dura. Las mujeres están constantemente en línea. Si no respondió el mensaje, es clara la señal. Deja estar pendiente. Recoge tu dignidad y vete. No voy a mentirte. Antes vivía engañándome de mil formas para creer que no me estaban rechazando. Nah, me dejó en visto. Es porque se está haciendo la difícil. Yo también me haré el difícil. Y dentro de unos días le escribo otra vez. Y la verdad es que no se estaba haciendo la difícil. Simplemente yo no quería ver la realidad. No quería quitarme la venda de los ojos. A veces me inventaba otra excusa. Está en línea hace mucho rato y no me contesta. Yo creo que dejó el celular con el WhatsApp abierto. O de seguro está atendiendo algo de la universidad. Todo eso son excusas. La señal es demasiado clara. No está interesada en mí. Y punto. Pero no quería irme. No quería aceptarlo. Yo seguía insistiendo. Ya después de muchos años de complicarme la vida innecesariamente, aprendí que no querían conmigo. Debía recoger mi dignidad e irme. Ahora busco la simpleza en toda interacción. Ejemplo. Me atraes. Te invito a salir para conocernos y concretar. ¿No estás interesada? Ok. No me complico. Sigo enfocado en lo mío. Me atraes. Te invito a salir para conocernos y concretar. ¿Ella también está interesada en conocerme? Ok. Vamos a concretar. Ya. Sin necesidad de perseguir e insistir. Sin necesidad de estar pendiente a sus redes sociales. Sin perder la dignidad. Siendo simple y directo. Caballeros. Aprendamos a aceptar el rechazo. Aprendamos. Que es algo normal. Si a ella no le atraes. No se va a acabar el mundo. No te pongas triste. Ni te derrumbes. Ni mucho menos. La odias y la trates mal. Demuestra tu madurez. Aceptando que no le interesamos. Y ya está. Vivir engañados. No queriendo aceptar la realidad. Lo único que va a causar. Es estrés y decepción. Cuarta verdad dura. La mujer que elijas para ser la madre de tus hijos. Es una de las decisiones más importantes que tomarás. Determinarás si vivirás una vida tranquila y en paz. O una vida que parezca un infierno. Sea extremadamente selectivo. Acerca de quien embarazar. Muchos hombres perdieron grandes fortunas. Perdieron su patrimonio. Quedaron en la calle. Por una simple razón. Por haber elegido como la madre de sus hijos. A una mujer que no sirve. Hay algunos que todavía no han perdido su patrimonio. Pero están teniendo una vida de infierno. Viviendo junto a aquella mujer. De la que todavía no han tenido la valentía. Para separarse. Tal vez porque no quieren dejar a su hijo. O porque tienen la esperanza. De que algún día ella cambie. Si estás pasando por esto en este momento. Ojalá algún día tomes la fuerza. Y puedas salir de ese infierno. Si aún no te ha pasado. Escucha esto. Hay mucha mujer atractiva hoy en día. Digamos que hay 100. Pero de todas esas 100. Pocas pueden ser una gran novia. O mujer. Digamos unas 10. Pero esas 10. Solo 2. Pueden llegar a ser una excelente madre. Tengan cuidado a quien eligen. Tengan paciencia. A la hora de formar un hogar. No piensen únicamente con la cabeza de abajo. Cuídense a la hora de tener relaciones íntimas. Con cualquier mujer. Que apenas estén conociendo. Eviten un embarazo indeseado. Para que después. No tengan a una mujer detrás. Haciéndole la vida imposible. Y un hijo. Que no planeaste. Si vas a formar familia. Que sea con una gran mujer. Que cumpla todos tus estándares. Que te respete. Y algo importante. Que desee ser madre. Si tú quieres un hijo. No elijas a una que te dice mil formas. Que no le interesa tener hijos. Esto es una lección. Que se debe tomar con mucha paciencia. No exagero. Cuando te digo que es una de las decisiones. Más importantes de tu vida. Quinta verdad dura. ¿Sabes por qué estás desmotivado? Es porque estás desperdiciando tu potencial. Te aseguro que cuando te esfuerzas. Por lograr tanto como puedas individualmente. Te sientas feliz por dentro. Incluso si aún no tienes los resultados. Un hombre sin propósito. No es nada. Es un hombre vacío y perdido. Tuve mucho tiempo. En el que no sabía qué hacer con mi vida. No tenía proyectos. Estaba desempleado. Me iba mal en lo social. Me sentía acabado. Sin energía. Se notaba a distancia. Que era un hombre avergonzado. Poco enérgico. Sin ilusiones. Y todo eso. Me llevó a caer en vicios. Y a querer buscar mujer desesperado. Para hacerme olvidar de mi triste vida. Pero todo cambió. Cuando encontré mi propósito. Que es la escritura. Me apasiona escribir. No sé por qué. Pero me gusta mucho. Y pude combinarlo con mi experiencia de vida. Por eso surgió Ser Masculino. Un proyecto. Donde puedo ayudar a las personas. A potenciar su mentalidad masculina. Con mis escritos y mi experiencia de vida. De todo lo que he aprendido. Gracias a los caballeros. Hoy somos más de 185 mil. En todas las plataformas. Con este punto. Deseo que ustedes busquen su propósito. Pueden enfocarse en su cuerpo. En hacer más dinero. En fortalecer alguna habilidad. En estudiar y trabajar en su profesión. Y sobre que desaten ese potencial. No lo desperdicien. Cuando día a día. Te estás esforzando. Trabajando en lo tuyo. Estarás feliz. Enfocado. No estarás perdido. Ni desperdiciando tu tiempo en vicios y mujeres. Y no importa. Si ahora no estás teniendo los resultados deseados. Sigan trabajando. Que ya llegará lo que tanto se merecen. Yo estaré desde aquí. Desde YouTube. Ayudándote. Subiendo contenido potenciador. Para darte herramientas. Y puedas seguir enfocado y construyendo lo tuyo. Igual en las redes sociales. A diario. Estoy subiendo mucho contenido. Ya si deseas clases avanzadas y exclusivas. Puedes unirte a la membresía del Bunker de los Caballeros. Ahí cada semana subo una video clase nueva. Y ahí mismo. Hasta puedes ver los videos de YouTube. Sin anuncios. Vamos a darle con toda caballeros. Vamos a potenciar nuestra mentalidad masculina. Hasta aquí fueron las 5 verdades duras. Que potenciarán tu mentalidad masculina. Esto no lo van a aprender de la noche a la mañana. A mí me tomó muchos años. A punta de prueba y error. Así que tengan paciencia. Incluso. Después de escuchar este video. Puede que mañana. Sigas cometiendo alguno de estos errores. Pero lo importante. Es que tomes conciencia. Y poco a poco. Logres asimilar esta mentalidad. Caballeros. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Pueden apoyar este contenido. Dándole like. O compartiendo a ese amigo que tanto quieres. También. Si tienes una opinión acerca del video. Si deseas compartir una verdad dura. Que te ayuda a potenciar tu mentalidad. O si quieres compartir una anécdota. Bienvenido sea. Compártela. Muchos de esta comunidad. Estaremos agradecidos leyendo tu comentario. Me despido dando un saludo muy especial. A los miembros exclusivos del canal. Y a los miembros exclusivos. Que se están uniendo al búnker de los caballeros. Y te dejo recomendando este video. Que aparece en pantalla. Es una guía completa. En donde te explico. Tres errores. Que muchos hombres cometen. Y los llevan a vivir una vida llena. De caos con mujeres dañadas. Claro está. También te doy tres herramientas. Para aprender a evitarlo. Te aseguro que este video. Tiene información muy valiosa. Que te ayudará. Nos vemos pronto caballeros.